Hola amigos de Mr. Roboto, estamos aquí con la información del RoboJam, bueno, este video es un video premiere donde estamos dando los resultados de los retos asincrónicos del Diss Drill y del RoboSketch, vamos a empezar con el Diss Drill porque el Diss Drill es un reto que tuvo muchos equipos, tuvo 33 equipos, sin embargo no todos se entregaron, vamos a ver que era lo que tenían que hacer y vamos a ver un poquito esa información de lo que es el Diss Drill, ok, ya a esta hora que estamos grabando este video ya ha pasado el tiempo de apelación, por lo tanto estos son resultados finales, en RoboSketch se hizo mucho antes y con Diss Drill ya se demoró un poco más debido a que tuvimos unos retrasos en las transmisiones, pero igual espero que lo hayan disfrutado bastante, bueno entonces vamos a ver cuáles son aquellas condiciones que tenían que cumplir los equipos, por ahí hubo unos que se llevaron sorpresa por no estar leyendo instrucciones, entonces decía algo así como esto, los equipos deben programar el robot en el mapa Diss Transport para llevar los discos a una posición como se muestra en la imagen, esto lo estoy leyendo del Drive que todos los equipos tenían acceso, formando un número 10, celebrando los 10 años de Pollux, muchas gracias a nuestro patrocinador, Pollux que la verdad queríamos hacer algo especial para ellos y por eso se hizo este número 10 celebrando los 10 años de Pollux, para considerarse válido se debe cumplir lo siguiente, los discos rojos están a la izquierda como se muestra en la imagen, los discos azules y verdes están a la derecha como se muestra en la imagen, el robot debe terminar dentro del cuadro rojo, aquí fue donde muchos por andar a las carreras no hicieron esa parte y ahí está la clave, dice para considerarse válido, entonces ¿qué pasa? no lo pusieron en el cuadro rojo, no es válido el reto, así el resto lo hayan hecho bien, los otros son condiciones técnicas, entonces los que lo hicieron bien, pusieron el todo y terminaron, pero de pronto no están separados bien los discos o el cuadro no estaba tocando la línea o lo que sea, pues se penalizaban, sí, algunos tuvieron penalización, pero igual, igual se les valía, ¿no? entonces esas son las diferencias entre lo que es la condición para considerarse válido y los requisitos técnicos, que no es justo, que porque los, de pronto era algo más sencillo o lo que fuera, pues de pronto, pero eso es lo que decía el reto. Punto. Bueno, para esto vamos a mostrar los equipos que no lograron el corte, ¿en qué me refiero con el corte? solo vamos a mostrar los vídeos de los 10 primeros equipos del Diss Drill, hubo cerca de 15 equipos que lo lograron, ahí también ven que hay uno fuera de tiempo que se muestra, es porque ellos habían pedido un inconveniente técnico y se les dejó, pero igual se les tomó el tiempo, entonces se les considera dentro del tiempo, pero igual es tiene 94 minutos, ¿sí? te quedaron de 16. Entonces, ¿qué pasa? ahora sigue todo lo demás, vamos a ver todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? vamos a ver los siguientes equipos, ¿ok? entonces voy a ir acá, el siguiente equipo para ir uno por uno para no, para no dañar la sorpresa, es el equipo CO2 Squad de la Universidad de Canadá, van a ver que el reto está en español, vamos a verlo, vamos a escucharlo, está en inglés, entonces como podemos ver, Isaac simplemente nos está diciendo cómo es el reto, nos está dando una indicación de cómo está haciendo, en este caso, lo de los discos, ustedes vieron que, vea que es un acercamiento diferente, ¿no? él lo que hizo fue empezar a llevarlos a otro lugar para poder empezar a jugar con lo de los discos rojos. entonces ah bueno, entonces está diciendo que usó bloques personalizados, ahí se puede ver cómo lo hizo, lo cual está muy bien, era muy válido hacer eso, y pues de pronto un desarrollo un poco demorado, pero igual, igual de válido, ¿no? igual de válido. entonces podemos ver que por ejemplo a él no le quedaron todos los discos separados con doscientos milímetros y por eso hay una penalización, pero eso es parte del reto. aquí voy a bajar un poquito el volumen a Isaac, aquí ya está, él lo que hizo fue un poco extraño, porque en vez de agarrar, ir a agarrar a un lado, dejar, agarrar en el otro y así, no sé, pero igual, válido, él los llevaba aquí para poder ir haciendo lo otro, otra forma de hacerlo, ¿no? otra forma de hacerlo válida igual, muy válida igual, pero es una forma diferente de hacer el mismo reto bueno, esperemos que ya va terminando Isaac y le falta lo último, que es el de darlo al disco, al cuadro rojo, que lo hacía ahí perfecto, eso fue Isaac con el equipo de la Universidad de Calgary, el equipo CO2 Squad y con ese equipo tuvimos, tuvieron un tiempo de 54 minutos, como pueden observar, tiempo inicial 51 final de 54 por las penalizaciones listo siguiente equipo para ir avanzando va a ser el equipo también de la Universidad de Calgary Robotics, Green Boy Green Boy este equipo es un poquito, este video es un poquito psicodélico, entonces no se asusten, ok ya van a ver por qué digo que es un poquito psicodélico el video, inclusive el usuario es Mystical Miner, algo así bueno, vamos hola, soy Kyle, soy de la Universidad de Calgary y nuestro nombre es Green Boy cabe anotar que dicen University of Calgary, pues no son estudiantes universitarios, son del semillero de FLL, University of Calgary y este tiene ahí como un app raro en ese video, entonces está medio psicodélico la imagen pero mira como lo hace, él lo hace muy rápido tiene muy claro como va tomando y dejando entonces mira ahí va a dejar este, deja el rojo y si no estoy mal toma uno verde apenas deja el rojo todo lo lleva como al centro por lo que veo veo que ahí en el centro siempre hace como un giro, medio extraño pero es como parte de su programación está muy bien, muy bien excelente, excelente Kyle, Kyle lo hizo, me parece que hizo muy buen trabajo recordemos que estos equipos no tienen podios, se lo están mostrando porque están dentro de la hora esto lo hicieron dentro de una hora hay otros equipos que ya mostramos que ya lo enviaron, pero más de una hora entonces vamos a mostrarnos los 10 que nos lo hicieron dentro de una hora con Roll Sketch va a ser un poquito diferente porque no muchos lo hicieron durante el tiempo y aquí termina en el cuadro rojo super bien perfecto Kyle excelente, University of Calgary en Canadá excelente, creo que hizo muy buen trabajo bueno vamos, que sigue entonces aquí tenemos todos los que están aquí del tiempo aquí pueden observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos los que lo hicieron después de una hora entrega y bueno, vamos a como darle este homenaje a los que lo hicieron dentro de la hora uy, 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 ahí se me, se me estaba pasando algo que no quería que me viera entonces seguimos con, bueno ya terminamos con Kyle y ahora vamos con el equipo Nastratech Traveler Nastratech o Nastratech como lo pronuncien Traveler entregó en 50 minutos tiempo final 50 y vamos a ver su reto muy buenos días mi nombre es Yaito Llama soy representante de la escuela de robótica Nastratech en el reto de Distril soy del país Ecuador y les vengo a presentar mi reto bueno, para este utilicé lo que son los bloques cada uno de los bloques en un momento que está un poquito lenta eso, el loom para agilitar el proceso entonces como pueden ver mi robot va reemplazando los discos y para hacerlo más fácil lo deja uno ahí y reemplaza el otro también utilicé lo que son las dar vuelta en dirección con los grados para hacerlo más fácil al final termina en el cuadro rojo muchas gracias excelente el excelente Nastratech entonces este fue otro reto en Nastratech excelente en Nastratech Traveler en 50 minutos lo entregó entonces ahí vamos siguiendo y vamos con Robichotes de Colombia mi amigo Esteban Esteban Rodríguez Esteban era era coach de otro equipo de robótica él participó la vez pasada como coach y ahora pues ya no ya no está en esta institución y quería participar y lo intentó yo creo que hizo muy buen trabajo él mismo me mandó un mensaje reconociendo que que cree que había quienes lo habían hecho mejor que él pero que igual se sentía muy contento con lo que había hecho bueno entonces vamos a ver a FiveBot con Robichotes aquí la estrategia es diferente aquí él tenía un montón de sus rutinas y ya después programó ¿no? ¿no? por el modo que todas estas posiciones ya estaban definidas en los lo que es hechos que tenemos que tener necesidades para que los discos rojos fueran a las posiciones donde están los discos y los discos ya acomodan provisionalmente en otro lugar para poder acomodar los robos que vivían en el mercado y ahí vamos con el último rob y nos vamos a donde estaba un discos desde acá donde organizaban los discos de la manera en que estaba la competencia muy bien entonces aquí Robichotes muestra como con esos bloques predefinidos él va haciendo toda esta labor ¿no? entonces creo que ahí va a estar haciendo muy buen trabajo excelente Robichotes termina Robichotes gracias a ti Esteban entonces Esteban lo termina con un tiempo de 46 minutos sin penalizaciones lo cual está muy bien ya nos vamos acercando número 6 Udite con Topo Toropo bueno Udite que es siempre es un rival de de respeto ¿no? y bueno aquí lo intentaron muy bien en un tiempo de 40 minutos vamos a ver este reto de Uditech bueno esta es la solución por parte del equipo Uditech inicialmente se configuraron los bloques unos pasos iniciales para ir hacia adelante hacia atrás hacia la derecha hacia la izquierda como pueden ver tienen números para nosotros poder colocar la cantidad de movimientos que queremos que haga también se hicieron los bloques para poder agarrar y soltar los discos y un bloque para poder posicionar el robot en el lugar inicial donde arranca podemos ver como coloca todos los cuadros rojos inicialmente todos los discos rojos en el lado izquierdo y vemos el recorrido que hace para colocar el último disco verde posteriormente hace el recorrido para posicionarse en el punto de partida muchísimas gracias a nuestros amigos de uditech bueno yo digo uditech en inglés uditech está muy bien ellos son de bucaramanga colombia entonces felicitaciones hicieron muy buen trabajo muchas gracias uditech ya nos quedan poquitos nos queda 1,2,3,4,5 ya vamos llegando vamos llegando vamos llegando al top 5 vamos llegando al top 5 y a ese podio número 5 está el Brebot desde Perú desde CQuaning 38 minutos la entrega y vamos a ver que hizo el equipo CMRE Gildmer Tech con su robot Brebot señores del jurado estamos grabando el reto que nos indica llevar llevar los discos y así formar el número 10 de la pista para lo cual llevamos los discos azules formando el número 0 en la parte derecha después llevamos los discos rojos formando el número 1 como vemos no hay espacio para el último disco rojo así que lo dejamos ahí muy cerca de donde debe ser su posición vamos por el disco verde formando el número 0 que queda vamos por el último disco verde para formar el número 0 después de eso iríamos por el disco rojo que vamos al lugar indicado para formar el número 1 y de ahí nos volvemos a la policía inicial como indica el reto bueno eso sería todo muchas gracias bueno yo quiero hacer una aclaración ahí porque no va a faltar el que me diga Eduardo pero no está en el centro del cuadro rojo no 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 vamos a ver la regla la regla dice el robot debe terminar dentro del cuadro rojo no dice terminar en el centro listo entonces para que tengamos eso muy claro lo hicieron muy bien muy bien nuestros amigos de Cicuani y con un tiempo de 38 minutos de entrega este reto empezó a las 9 de la mañana y de hora Colombia y tenían 90 minutos para hacerlo bueno número 4 el que está el que va a salir de 4 creo que está haciendo una fuerza porque quedan 4 equipos y dice uy yo estoy dentro de los 4 pero quiero ser el tercero no el cuarto y número 4 desde Colombia desde Cali el Schrodinger's Bot de Nacer se llama el el reto chicos tienen que tener en cuenta algo cuando enviamos los videos se cuenta hay ocasiones que por x o y motivo algunos equipos envían dos videos porque envían uno y en el momento que envían uy se me faltó algo y envían bueno les cuento en esos casos especiales que no pasan muy seguidos se cuenta el equipo el video que mejor o que más le convenga y muchas veces no es el video del mejor tiempo porque a veces el del mejor tiempo da descalificación entonces eso puede pasar ok lo estoy diciendo en general no lo estoy diciendo por nada específico pasó con algunos de los que tienen tiempo ahí listo pero es valio ahora sharingers bot vamos a ver el video de sharingers bot y espero que les guste un momento entonces aquí está sharingers bot de naser lo hicieron con código ¿no? ok entonces esto es mi solución al récords quiero que el robot hace es que primero va a reemplazar esos discos rojos por discos verdes eso lo logramos a través de un algoritmo odométrico donde el robot se le ingresa a las coordenadas donde están los discos y él ya sabe a dónde ir y pues esto lo importó en las funciones condicionales pues ya si le pone E1 o R1 entonces el robot ya sabe si es verde rojo o cual disco es y bueno entonces primero aquí que reemplace los verdes con los rojos eso es lo que hace se le va por los verdes y después va a la locación de los rojos luego el robot deja los discos azules si utilizando también el mismo algoritmo odométrico y después vuelve por los rojos que había dejado fuera del camino y va a colocar en los lugares donde estaba el azul 2 y el R4 y esa es la solución y termina el robot en el cuadro rojo eso es una de las cosas que faltó muchos equipos y algunos sí a ver y quiero ser muy claro en esto de que algunos le preguntan las jueces no que está bien y nosotros lo que nos fijamos es ah sí entregó y se ve o a veces miremos el sonido nosotros cuando ustedes preguntan si entregaron bien si está bien nosotros no estamos calificando en ese momento su reto queda muy difícil para los jueces teniendo en cuenta que son 50 equipos imagínate cada vez que preguntan mi robot si está bien entonces tengo que ver dos minutos de video cada vez que me preguntan si está bien entonces eso para aclarar que es responsabilidad de los equipos leer el reto y hacerlo de forma adecuada sí para eso eso se puso por escrito para eso tenían acceso a él en un google drive desde la página web también se les mandó el link bueno para que tengan en cuenta que se podía leer varias está en inglés y en español esto también va para nuestros amigos de la india que lo hicieron también estaba en inglés para ellos aunque también me llegó alguna retralimentación que no que es que no nos explicaron recordemos que siempre aquel que se le pidió hizo preguntas sobre el reto se le trató de responder de la mejor manera posible muchos inclusive me escribieron directamente y en la medida de los posibles se le respondió bueno vamos antes de seguir vamos ya con el podio vamos con el podio número 3 nuestro hermano de México 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 lindo y querido México lindo y querido y está Space Invaders Robot es un saludo para Pablo y a todo su equipo bueno vamos con el robot turbo y vamos a ver Space Invaders lo entregó en 34 vean la diferencia 34 y 35 o sea un minuto y ni les digo cuántos segundos porque si tomas los segundos fue el menos tiempo ahí va también con código al inicio del programa se declara la velocidad después de eso se declara en una variable lista las coordenadas de los discos donde se encuentran al igual que hacia donde lo valga de momento al principio coloca el disco verdadero para poder colocar el disco en el documento después de esto inicia el siglo primero vamos a para entrar a la grafilla de ahí por medio de estas líneas de código termina termina marcando donde se encuentra el primer disco y termina yendo hacia ahí después de eso al encontrar el primer disco beneficia el imán y de ahí se dirige a las coordenadas céntricas después de eso lo que se encuentra más o menos por otra opción por eso llega hasta este punto después de eso marca el segundo línea de código de la variable que se dirige siendo esta línea de código donde se debe de dejar dejar el disco y de ahí termina termina dejándolo y volviendo al área de inicio y volviendo al su propia área de inicio una vez que se acabe por termina llegando al área céntrica y termina por hacer el tercero venga hermano a mí que me explique más bien cómo hacer mis propios impuestos entiendo más que ese código felicitaciones el que lo hizo yo no entendí nada le creo pero si se ve que hizo mucho trabajo previo sobre todo muy interesante que vea que cuarto y tercer lugar hicieron código no no necesariamente el que hizo el código el que trabajó más en el código fue el que ganó entonces vamos a ver vamos a ver qué fue lo que hizo que ganaran estos retos vamos a ver vamos a ver entonces felicitaciones felicitaciones a Pablo a su equipo en Space Invaders Robotics bueno vamos número 2 solo quedan dos equipos que faltan y yo creo que ya los equipos que faltan que no se ven en la lista porque vamos a poner aquí la lista vamos para que vean vamos para que vean para que se vean para que vean su lista va a que vean su lista y el que no se vean su lista ya sabe que queda en segundo y en primer lugar pero no saben qué orden entonces segundo lugar para la secundaria de talentos de Irafuato Guanajuato con talentos 2 vamos a mostrar este es el video que tenemos como ese equipo bueno pues buenos días en esta ocasión tocó un programa de triple en el que consistía en dejar todas las fichas de color azul junto a sus fichas de color azul de lado derecho todas las verdes acomodadas como estaban solamente cambiando las de lado izquierdo a lado derecho y en este caso la última roja cambiarla hasta abajo este robot muy interesante que vea esa programación muy interesante porque ahí funciona y está con bloques por eso yo les decía no necesariamente el código es el que gana si esta división con bloques igual va en segundo lugar entonces todo en el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando programamos cuando hacemos algo con este tipo de cosas ¿listo? bueno super 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 bien vamos super y excelente les recordamos a todos los que nos están viendo pueden dejar los mensajes que igual estamos respondiendo en premier así no estemos en vivo ahí termina eso fue talentos 2 talentos 2 fue hecho super bien talentos 2 y bueno talentos 2 tuvo un tiempo de 28 minutos 28 minutos igual le sacó una ventaja considerable a Space Invader Robotics de 6 minutos o sea que felicitaciones chicos no siendo más ustedes ya lo saben el equipo que ganó ya está en este momento haciendo fiesta haciendo fiesta está celebrando de eso vamos para el Robo Jam All Stars porque eso es lo que ganan segundo y tercer puesto van para su nacional entonces van el equipo de escuela de secundaria de escuela de talentos talentos 2 va el Robo Jam México Space Invader Robotics va el Robo Jam México que será en mayo y el primer lugar aquí y esto es muy bonito porque hicieron el 1-2 este secundaria de talentos de Irapuato Guanajuato talentos 1 con su Robo talentos 1 gana primer lugar entrega en 21 minutos tiene una penalización pero igual esto le da para 22 y en este caso ahí va bueno buen día este es el reto que se nos asignó en el en la categoría de discos en este caso lo que se nos pedía trasladar todos los discos rojos a una columna en el costado izquierdo del castillo y colocar los discos verdes en la parte de arriba y abajo dentro del castillo y los discos dentro de estos dos discos de estos cuatro discos verdes en este caso ya con un pozo le falta por colocar el disco verde y bueno al final nos pedía que el robot tenía que estar completamente en la base para confirmar la programación esto es el la solución del código del problema en sí y esta es nuestra programación este básicamente son autores y ya nada más hacer un bloco de programa un bloque creado por mí para que la programación final estuviera muy sensible bueno como pudieron observar ahí sí hay una penalización porque ahí no están a 200 milímetros ahí hay un minuto igual le sacó mucha ventaja al segundo y mucha ventaja al tercero o sea que súper bien ahí felicitaciones para Irafuato Guanajuato felicitaciones también estos son equipos que son auspiciados muchas veces porque no tienen los recursos fueron a última hora invitados a participar se inscribieron creo que el último penúltimo día o sea que felicitaciones lo hicieron igual muy bien y bueno ya yo creo que ya este reto es muy diciente es un reto que es muy digamos justo en el sentido de que todos tienen las mismas condiciones al mismo tiempo no hay forma de que vean algo antes entonces es muy importante felicitaciones para la secundaria de talentos de Irafuato wow yo me quedé sorprendido yo no los conocía y bueno simplemente les quiero decir que felicitaciones vale anotar lo voy a decir no voy a decir el nombre del equipo hay un equipo que lo envió antes eso hubiera quedado en primer lugar pero no tuvo en cuenta devolver el robot al cuadro rojo y por eso queda como retono válido quedó descalificado por ese detalle pero hubiera quedado el primero ya el equipo lo sabe ya hablé con el coach y bueno son cosas de la vida que pasan chicos hay que leer esos detallitos hay que leer esos detallitos de todas maneras muchísimas gracias entonces esto fue lo que es This Reel ahora vamos para RoboSketch y por qué voy para RoboSketch RoboSketch wow RoboSketch fue un poquito diferente ya les voy a explicar por qué vamos a ver aquí vamos a abrir RoboSketch RoboSketch era difícil era fácil les voy a explicar por qué aquí dice que había que hacer en el reto RoboSketch había que hacer lo siguiente la flor de Liz es un símbolo de poder soberanía este es de nuestro patrocinado por The Valerio Foundation un símbolo de poder soberanía honor y lealtad también de pureza de cuerpo y alma los equipos deben dibujar una flor de Liz azul el cual es uno de los elementos del logo de nuestro patrocinador The Valerio Foundation si ven el logo aquí está la flor de Liz nosotros hicimos nuestra propia versión de la flor de Liz listo la flor está compuesta por dos rombos tipo diamante donde el inferior es más pequeño al superior un rectángulo encima del rombo inferior dos pétalos en forma de media lunas y una línea en el centro mostrando simetría tal como está en la imagen sin embargo lo pueden hacer en cualquier parte del mapa para considerarse válido deben completar las figuras y el color propuesto para ellas ahora figuras y color eso es lo lo principal para que sea válido ya si no cumplen algunos de los requisitos técnicos ya hay penalizaciones pero para que sea válido figura y color ¿por qué lo digo? porque un equipo que lo hizo perfecto y no lo hizo del color adecuado ya todos los equipos tienen esa información se les envió la información a ellos o sea que no hay sorpresas ahí los equipos lo saben los equipos lo deben tener muy claro ya entonces para que tengan en cuenta que son el tipo de cosas que que pasan en este tipo de retos no por no leer los detalles igual la imagen está azul ahí dice una flor de lis azul ¿listo? bueno entonces vamos a ver primero los ay no 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 me hagan spoiler 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 alert spoiler alert bueno aquí aquí está entonces aquí vamos a ver primero los que no lo logran makerschool roboto 1.0 ccm de Columbus School starbots 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 select starbots nectuno roboto 2.0 kira 1 george 3 punto 0 corto circuito con corto vex escuela robótica de el salvador con atrello bolívar codin con wally neurorobotic sjb roboto 1.0 bluebot técnica 60 irapuato de guanajuato con robot aquiles que le enviaron todo esto fueron fuera de tiempo del lugar 6 al 12 fueron fuera de tiempo el lugar 5 fue rm neurorobotic que ya se le envió no voy a decir por qué no por qué ese reto no válido ellos lo saben y no lo vamos a decir acá y ahora vamos a ver solo los 4 equipos que lo entregaron dentro del tiempo a pesar de que uno tiene una penalización vamos a explicar esa penalización enseguida porque algunos dirán ah vea es que el sonido tal vamos a explicar esa penalización de enseguida listo list 3 del Columbus School en 90 minutos queda en cuarto lugar igual no queda en el podio vamos a ver su reto bueno van a van a ver que el reto lo vamos a disfrutar primero el reto y vamos a ver que hay un tema de que el audio está al máximo y todo que pasa al parecer estaban grabando desde una reunión de son donde los chicos estaban mostrando lo que hicieron y desafortunadamente algo pasó con el programa que no reconoció el audio sin embargo había forma de verificar el audio por otro lado se escuchó lo hacen bien no hay ningún problema pero para que tengan en cuenta por qué no está aquí eso se por eso se le dio un minuto de penalidad no más por lo del audio pero igual se les contó el reto igual volvemos a lo mismo igual no quedan en podio y quedan al límite que eran los 90 minutos ese robot lo hizo muy bien ahí pueden observar que lo hizo muy bien una flor de luis diferente en ningún momento se dijo se dijo que tenía que tener un ancho y una altura mínima pero en ningún momento se decía que la media luna tenía que ser de un tamaño determinado aquí este está más pequeño que el de arriba lo cual está válido y con eso ganan bueno quedan en el cuarto lugar muchas gracias a economic school lease seguimos este es un equipo que bueno habíamos cometido un error y para eso está el proceso de apelación por medio del proceso de apelación nos dicen vea nosotros si hicimos esto lo revisamos y efectivamente había habido un error por parte de nosotros y con eso quedan en tercer lugar este equipo es turundundun CCM de Ecuador felicitaciones son nuestros amigos de Fractal Robots o Fractal Bots ok desde Quito vamos a verlo vamos a ver Leonardo Espinosa de CCM esta es la figura que ya está que se acabó de hacer para hacer esta figura lo primero que hice fue esta vez de donde quería iniciar de donde quería iniciar a dibujar la figura hice bloques los diferentes bloques serían los bloques de diamantes que hacen los rombos de este cuadrito rectángulo después hice un bloque luna que está ahorita se quitando en este momento que es para hacer los cortes y medio círculos estos son los pétalos de la flor de lis ahorita ya se está acabando de realizar la primera luna al terminar de realizar la primera luna me dio otro ángulo una dirección para que regrese ese punto de inicio ese punto de inicio tomamos de referencia para hacer las dos lunas entonces ahorita se está acabando de hacer una figura que nos mejoramos bastante en hacerlo acabando super bien ahí va esa medialuna quiero recalcar que esto fueron figuras diamantes y medialunas que se dieron el día del entrenamiento listo entonces también por ahí se hizo en los videos se mandó la información o sea que si van a ver eran dos diamantes dos medialunas y un rectángulo realmente no era mayor figura eran cinco figuras en total y la línea super bien excelente pero vamos a terminar de hablar con mucho gusto leonardo bueno lo hiciste muy bien leonardo déjame decirte que lo hiciste muy muy bien gracias a eso te llevas un tercer puesto y bueno segundo lugar segundo lugar segundo lugar se lo va a llevar se lo va a llevar quien se lo llevará quien se lo llevará qué país qué país qué país se lo lleva Perú con Zemeryl Gilmer Tech de Cicuani nuestro amigo Neymar el Neymar de la robótica quiero darle un saludo muy grande a Neymar porque Neymar fue nuestro campeón la vez pasada igual te llevas tu tu acreditación para RoboJamp Perú ya y Ecuador tiene también su acreditación para RoboJamp Ecuador que también toma va a ser en agosto el Ecuador y Perú va a ser en julio se llevan su acreditación para estos países listo vamos a ver Neymar Neymar a ver cuéntanos a ver qué pasó van a ver que Neymar tiene 60 minutos de entrega y 63 en total hay unas penalizaciones por retos técnicos por algunos de cosas de los tamaños ya que no cumplió vamos a verlo buenos días hoy les voy a presentar mi reto que es una flor con media luna y algunos cocos como ven y pues primero me he hecho por la parte de abajo y no tienen medidas que les puse para hacer el total los dos cocos pues el que era más grande era el que estaba tan alto y en la en la presión baja estaba más pequeña luego me hice haciendo las medias lunas como si fueran sus pétalos y un rectángulo después voy a seguir con otra media luna que está al otro lado de esta bueno como pueden observar si vamos hola chicos a ver los que faltan por favor se ve que él estaba haciendo esto mientras que estábamos hablando mientras que estábamos hablando en la reunión yo no había escuchado esa parte seguro por eso es que muchos equipos prefieren salirse de la reunión cuando están haciendo los retos para que ese tipo de cosas no pase eso fue ya tipo 9 de la mañana si 9 de la mañana que llegamos a empezar el reto distrio como pueden observar este equipo lo entregó bastante bien wow super bien super bien bueno que en quien cumplió nuestro amigo primero que todo incumplió en que se sale el pétalo el cuadrado se sale un poquito del pétalo ahí lo penalizaron un minuto en el tamaño también listo él tiene en total tres penalizaciones ya no me acuerdo cuál fue la tercera en general fueron tres penalizaciones que incumplió entonces por eso se lleva ese tiempo de en total de 63 entonces si era más o menos las 9 de la mañana cuando cuando eso pasó porque claro empezaron a las 8 el reto y 63 9 de 0 3 por eso estaba hablando ya con la gente de la india que estaba en disrael bueno perfecto psicoabot se lleva con el segundo puesto con 63 minutos y el primer lugar el primer lugar adivinen adivinen dónde será dónde será dónde será dónde será de qué país de qué país de qué país se lo lleva ecuador rastrate con el robot pegaso se lleva el primer lugar 52 minutos vamos a ver su reto buenos días mi nombre es Eduardo Pilataxi del país de Ecuador uy un tocayo Eduardo Pilataxi mira como todos los equipos procedieron fueron diferentes algunos hicieron algunos hicieron la estructura del centro luego hicieron lo de los lados otros hicieron por mitades un lado y luego el otro entonces fueron estrategias diferentes a pesar de que la misma figura todos lo hacen diferente muy bien excelente la media luna esas flor de lis muy bonitas me parece que hicieron muy buen trabajo ahora procedemos de hacer el rombo de bajo pálido y por último el rectángulo excelente hizo muy buen trabajo ahí lo importante es que cumpla con los tamaños y demás y si lo cumple ahora chicos este fue el reto los dos retos disreel y robo sketch bueno ya recuerden que toda esa información está ahí esto es simplemente esta es la imagen bueno les quiero decir que primero que todo muchas gracias a todos los equipos participantes tuvimos un apoyo gigante por parte de ustedes la organización la verdad está muy contenta con el apoyo que ha tenido de parte de ustedes como siempre hay cosas por mejorar claro hay cosas por mejorar habrá yo sé que habrá equipos que pronto no están de todo satisfechos tendremos una una encuesta para que por favor nos digan todas esas cosas que podemos cambiar o sea a veces nos puede dar coraje porque se nos pasan cosas ¿no? pero eso pasa lo importante es que si es algo de la organización que podamos cambiar que podamos mejorar no lo digan y con mucho gusto lo haremos ¿listo? bueno no siendo más vamos por terminado este video de estos retos entonces felicitaciones a los ganadores muchas gracias un abrazo virtual y recuerden que este fue Mr. Roboto Robótica para mentes inquietas en RoboJab RoboJab chao chicos a los